Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, tipos de piel en maquillaje profesional. Cuando hablamos del rostro debemos saber que la piel de esta zona es diferente a la del resto del cuerpo. Varía en color, grosor y tacto. La clasificación de esta zona de la piel se hace según su secreción y la composición de la emulsión epicutánea o manto hidrolipídico y es la siguiente. Piel normal. Es también llamada eudérmica. Se caracteriza por ser una piel bien hidratada con secreción de agua y grasa equilibrada, es decir, glándula sebácea y sudorípara. Es flexible y resistente. No tiene problemas con diferentes tipos de jabones y limpiadores y se adapta a los cambios de clima. Al sol se broncea moderadamente y se descama y regenera con normalidad. Piel seca. Dentro de la piel seca encontramos dos clases. Piel seca alípica. En este caso la piel tiene la secreción sebácea o la grasa disminuida. La secreción de agua, aunque puede ser normal, se evapora rápido. Es una piel que sufre mucho en los climas externos y con los jabones, ya que tiende a irritarse con facilidad y a enrojecerse. Piel seca deshidratada. Esta piel tiene poca secreción de agua, pero su secreción de grasa o sebácea suele ser normal. Es una piel que sufre mucho con el sol, ya que se irrita y se descama con facilidad y tampoco recibe muy bien los diferentes jabones. Es una piel que tiende a presentar muchas líneas de expresión en la edad adulta. Piel grasa. Dentro de las pieles grasas encontramos tres subtipos. Piel grasa normal. Esta piel tiene una producción de grasa abundante y a veces exceso de sudor. Son pieles que tienen mucha resistencia y por esto están siempre protegidas, así que soportan bien los jabones y la exposición al sol. Es la piel que más se conserva al envejecer. Piel grasa deshidratada. En este caso, la secreción sebácea o grasa es abundante, pero el agua se evapora muy rápido. Es una piel que tiende a estar alcalina. También podemos decir que es una piel sensible, que se enrojece con facilidad y que tiene tendencia a infecciones. Es una piel que se descama con facilidad y que no tolera bien los jabones. Piel grasa ocluida. Esta piel tiene la secreción de grasa alterada y en ocasiones puede presentar algunas zonas deshidratadas. Suelen formarse quistes y comedones ya que las secreciones taponan las salidas. Son entonces pieles con acné. Se irritan a menudo y no toleran muchos tipos de jabones. Se congestiona con el sol, pero suele resistir algunos cambios de temperatura. En algunas ocasiones puede presentar manchas. Piel mixta. Generalmente se presenta en este tipo de piel una zona grasa, que es la zona central o zona T, y en las otras zonas piel normal u otro tipo de piel. Piel sensible o reactiva. Es una piel que se irrita exageradamente ante casi cualquier situación. En ocasiones presenta alteraciones vasculares como telangiectasias o cuperosis. Se ven un poco tirantes, enrojecidas y a veces dan picor o se acaloran fácilmente. Piel envejecida. Son pieles que han perdido la vitalidad y firmeza por el envejecimiento, por lo que presentan arrugas. En esta etapa, las glándulas sebáceas y sudoríparas tienen menor actividad. Es una piel que no retiene bien el agua, se adelgaza y en ocasiones presentan manchas, alteraciones vasculares, etc. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube, activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.